Acá estamos con dos compañeros del Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura hablando de autismo. Y estuvimos hablando sobre qué es ser una persona con autismo. ¿Y para vos qué es? Es tener dificultades en la organización y en los cambios bruscos. En el trabajo, si hay alguna tarea que ya sabés, podés tardar mucho tiempo o poco tiempo, si uno la sabe, la tarea. Y eso si es nueva o no, ¿no? Sí, depende de si es nueva o no. Si es nueva, si no te interesa o no, no. Voy a dejarla un poco, voy a hacerlo un poco más tarde y eso. ¿Para vos es importante que se hable de autismo? Sí. ¿Por qué? Porque se comprende cómo son cada persona, distintas personas y cómo son distintas personas, cómo incluirlas. ¿Qué necesitas, por ejemplo, para que un cambio no te resulte molesto? Paciencia y contención. ¿Y en el entorno laboral te pasa que hay cambios que te molestan? Cambios de edillos, cambios de edillos de muebles que tenías guardados en un lugar con las tuyas, después las sacan, se rompen o nada se puede volver a conseguir. Para mí es que todo es algo independiente de las personas comunes. Sí. Esa persona puede aportar y ayudar a las personas que tienen autismo. o porque tienen discapacidad. Hay una O, miles de O, un tipo la limpia. En el segundo acto hay dos O y el mismo tipo la limpia. Hay miles de O y el tipo la limpia. ¿Cómo se llama la obra? Las O limpiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!